Buenas Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenas Hola Buenos días mi amor lindo Pa ¿Y qué? Todo bien gracias Está contenta Un poquito Feliz siempre, como siempre Pase para acá, le quiero comentar algo Quiero decirle algo ¿Y qué me va a comentar? No sé si ya supo ya algo Con tan solo Y chingadera Un tirero de ayer ¿Y qué querés que te diga? Y no me va a ayudar a mí No, no, yo como me pegó Ella no ha visto de plano De plano no ha visto de ahí No, yo no ha visto Nada, se puso bien así No era grosera conmigo Y p*** ya me quiero... ¿Y te dejaste tocar? No, pero solo fue en cuentazo nomás Y entonces... Pero entonces lo que yo digo Yo digo esto, verdad Yo no la toqué porque es mujer Verdad Y por esa razón Por eso yo te vengo a contar a ti Así como el titi a veces te pone al tiro a ti Y yo te defiendo o no Dígame que no Pero mira ayer que estaban haciendo ayer Te estaban estripando el pescuezo ya ¿Por qué te dejas de que te tome? Pero la defendiste va Pero claro, yo la defiendo a ella Defendiendo y cuando por detrás me agarraron ahí Con que saber que fueron Traerlo Por eso le digo yo ¿Y qué crees? Lo que pasa es que si le pegó duro ¿La? ¿La Inge? Sí Pero este también es un que llegue a Huachapaco Sí, con algo así le dije yo ¿Y por qué les decís así también eso? Porque sí, así le dije yo No, pero nunca se dice a una mujer a mí también ¿Y por qué no? Pero me cayó mal Porque no... Porque no sirve de hablar a una mujer Ya ¿Y tú te vas a poner enojada? No, porque imagínate Si a una mujer le dices que llegue a Huachapaca No hombre, seguro que respeta a las mujeres también ¿Acaso yo te estoy diciendo lo de ti? No, pero a mí no me está diciendo verdad Pero... Pero que eso una vez le dijo No dijo más Mmm... Por eso le dice que... Ella se puso así como cuando la agarró a usted Y es lo que... Están hermosos, señora Aquí Lo que él dice es que la defendió de ti ¿Por qué él metió la mano? Ah pues sí, por eso le estoy diciendo Lo defendió no Y él como lo hicieron ahí peleando por mí Estaban con que saber que fuera solo una mujer Hubiera en este mundo ¿Quién estaba peleando por mí? ¿Quién estaba peleando? Que el que le diga algo Vaya, decilo ¿Qué culpa tengo yo? ¿Y yo también qué culpa tengo? ¿Qué culpa tengo yo si me caes re bien? ¿Vaya entonces? Sí caigo re bien pero no es para el caso que van a estar peleando ahí por mí tampoco Porque a mí no me gusta No porque tú... El otro me agarró por detrás No, no, pero... Pero hay algún por qué Porque... Quiere que te diga algo Yo te digo algo a ti Este... Por ejemplo ¿Por qué me van a pelear a mí? Ahora tú me vas a ver a mí Que alguien me va a andar peleando No, ¿verdad? Decime cuántas mujeres me van a pelear a mí Pues no sé Yo no sé Entonces yo no ando rodeada de mujeres Ando solo O le tiene miedo a la ingresa Yo a ti no le tengo miedo yo Yo tengo miedo Yo no le tengo miedo a ti Yo no le tengo miedo a ti Eso Yo le hubiera tenido miedo Yo le hubiera botado allá también Yo algo que no cargaba pantalón Sí Eso sí ¿Y qué querés? No le tienes miedo a eso Eso ¿Y qué querés que lo... ¿Qué querés que hago? Eso Me vas a defender, ¿no? Claro ¿Por qué no? O no Negros no tienen miedo Bien Así como hacen Lo defiendan Porque no le puedo pegar Porque es hombre ¿Por qué me dice que yo No es cierto? Sí, porque yo no... Yo no... Yo no voy a llegar solo de un solo así a golpearla No, tampoco, ¿verdad? Cambio tú ¿Ponerle su lugar también? Lo que pasa es que vas a decir que te da lástima a las mujeres No, 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 no ¿Y cómo tiene la trompa? ¿Cómo dicen las personas de los Estados Unidos? Que ella se crea Que con que las nalgas fueran a saber qué No hombre, si uno es una mujer no tiene que creer Porque mujer soy yo, mujer es ella Cada vez que ella viene me anda insultando Que yo soy esto, que soy el otro No hombre, a mí no me gusta que me esté diciendo ella también Yo he visto los videos también Yo en un momento que he hablado de ella en los videos Ni un momento estaba hablando de ella Pero ella sí habla mal de mí Porque a mí me reanvían los videos Y a él no le gusta que hablen mal de usted A mí no me gusta que hablen mal de usted tampoco Yo por qué no lo oído Yo le dije ya, yo por ti meto la mano en el juego Tomás Espera ¿Qué usaste? ¿Cuál era? No, mira, creo que la pinche vieja la ahí se me tiró tibia hierba No hombre Le agarró el cachete ¿Por qué pusiste la cara también? Yo no lo voy a pegar yo Yo solo me quitaba Yo ya te estoy llenando Si no te lo quitaste el mío Ah, bien, bien Una nomás Una nomás Me llegó a tocar Solo porque me decía Pum Yo los cuentas así Vaya de esto ya Estaba quitando yo los cuentas Pero igual Pero igual Y yo porque la verdad Dije yo en ese momento Y reaccioné Porque yo estaba Pero espurecido Yo que para él Lo hubieran botado Y lo hubieran golpeado Pero no ¿Para qué? No, 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 no Al menos que sea con varón y varón Entonces ya es otra Diferencia, ¿verdad? Por ella En cambio Por eso yo le digo yo a ella No sé si me va a defender O qué O lo voy a dejar así ¿Y qué crees que le voy a reclamar? Como sé Como que es lo que yo le dije La vieja también Esa como ella Saber que le dijiste más por eso Pero voy a ver Que es lo que le dijiste vos también Porque a mí no me gusta también Que un hombre anda hablando Una mujer Mira, pues es cierto Que ella no se lleva conmigo Pero no es por el caso Que yo lo voy a hacer también ¿No le tienes miedo? Yo no Ok ¿Qué? ¿Qué crees? Lo voy a reclamar Como quieras tú Va, lo voy a reclamar Porque sí Pero sí Si vos has hablado mal de ella también No, ¿por qué? Porque yo le digo algo No es porque yo quiero hablar las cosas Porque así es, ¿verdad? No Yo cuando digo algo, así es Yo tampoco voy a hablar yo demasiado Así que ella no Tampoco 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 Fuera un gran alto Dijera yo que más pesaba Así como Gerson Sí que dijera yo Tira buenas manajas ¿Pero cómo decía? Aquí también la chenta Va Sí, ya sí dijo Ahí vieja ¿No será que ustedes son sañosos Que andan a meter babosadas? No No ¿Me vienen a decir babosadas? Pues sí, yo cómo voy a juntar con esa mujer Por eso le dije yo No te creas así de viva también Porque cuando te vas a tocar, te vas a tocar Y además nosotros cizañudos no somos No hombre Ni chismosos Ni chismosos Comunicativos somos El hombre sabe las palabras correctas indicadas Ya vio No somos chismosos Pero bueno, tómanos si me tiene mía doña Vicenta Ya sé ya mucho ¿No le tiene mía? No le voy a reclamar Pero así como te digo Me llega, dame la mano Ah, sí, no, 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 no Ya ¿Y sólo así ya? Pues sí Siempre es que ¿Qué esperabas Petrucha? ¿Qué esperabas? Pues lógicamente De plano dije yo que me va a dar la mano Le va a... ¿No te lo dio pues? Sí, pero ahorita no se puede poner la mano Ya Estás pensando más en que va a ir a reclamar Pues sí ¿Y por qué? ¿Por qué no? Siendo así bonito, hermoso Radiante, así como el sol que está saliendo Casi que no se mira mucho Porque hay neblina Hay neblina Hay neblina Pero hay... Hay neblina No, no ¿Pues qué van a hacer entonces? ¿Pues? Tu chica quiere que lo defienda ¿Y qué crees que te voy a defender? Pues no me vas a defender ¿Voy a ir a hablar con ella? ¿Pues te está diciendo pues? Claro, claro, claro No Vamos pues Vamos Toma así Pero no me pones tu mano encima ya Hay que respetar No hay amor Amor Es que él está feliz que lo va a ir a defender Sí, lo voy a defender Entonces el abrazo Sí, pero no Sí, pero no Ya ¿Entonces no? ¿No? No 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 quita, ya quiero que si no me vas a acostar Pero también No solo porque Anda así Sí, pero no Sí, pero no, ¿qué? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? Miedo no tengo ¿Vaya entonces? ¡Miedo no tengo ya! Yo ni un momento he dicho Míreme los ojos Ni un momento he dicho Que me pongan la mano encima Ya Ya Pues sí ¿Y qué le estoy diciendo? Pues sí Ya tengo mi amigo De compromiso De compromiso Mira dónde está paradito Ya El tipito Primero la va a botar O sea que El puro barranco está parado De compromiso De compromiso Sí Entonces, doña Vicenta Eh O va a ir o va a esperar que El puñita Todavía no va a entrar a trabajar Ajá Está durmiendo de piano No anda todavía Yo que no Que viste que Ella no estaba ahora Entonces, ¿dónde vamos, va? Sí, no, querés Entonces, esperemos Entonces, ¿por qué? Pues sí, ¿entonces qué? Esperemos No creo que usted se va a agotar ahí también Con lo que diga la pinche hija esta Y también, ¿por qué se dejó el carro a la cara también? Pues sí, va Pues sí, un hombre No se tiene que dejar la cara Pero fue solo fue uno No más No, voy a ver los videos Voy a ver los videos Como te hicieron Ah, de verdad va Sí Dejó el cachete mirado vos Voy a ver Y un hombre no se puede dejar tocar la cara Ni monca, te dejaron la cara a un hombre también Ni cómo Ahí ya es muy diferente No, diferente No, lo mismo Te pasó Es como que Lo mismo te pasó No ¿Por qué? ¿Por qué te dejas tocar? Un hombre no tiene que dejar tocar de una mujer La mujer que sea más O sea, más que todo me está regañando La mujer que sea más No, más que todo me está regañando O sea, más que todo usted se puede reclamar Sí, voy a reclamarlo Bueno Pero si ya se tuvo la culpa también De maltratarlo Sí Todos nos vamos Y si va Y si Si viene O va Pues Quédense en el siguiente video Porque le va a reclamar la chenta A ver qué pasa Vámonos mejor a ver qué pasa Sea O sea O sea